El transporte de pasajeros Cotransfunza quiere dar a conocer su historia sobre su fundación El 5 de junio de 1990, Náusea y Cotransfunza Sus fundadores son Pedro Rosso, Paulino Díaz, Gabriel Benavides, Juan Miguel Flores, Gobernado Ramírez Quienes ven la necesidad de organizar un trabajo y de brindar a la comunidad funzana un transporte proporcionando vehículos particulares Para esto se reunieron 31 personas para conformar la cooperativa y así nombrar el Consejo de Administración Cinco principales, cinco suplentes y la Junta de Vigilancia, dos principales, dos suplentes Y el señor Víctor Castellanos, gerente, así se formó esta nueva empresa cooperativa Formalizándola, solicitando la personería jurídica adjudicada con la resolución 2346 del 9 de agosto de 1990 Cotransfunza es un patrimonio socioeconómico de Funza Que contamos con un parque automotor de 104 vehículos urbanos Y cinco vehículos de servicio intermunicipal Con ruta Funza-Pacatativá En los cuales recorren los municipios de Mosquera, Madrid Y de llegada a Faca Su primera ruta sale del centro de Funza hasta El Papayo Al año se formalizó la ruta para la Junta A medida que ingresaban vehículos se prestaba el servicio hacia otros sectores como Ato y Pellizca Tiempo después fueron ingresando más asociados a la cooperativa Y nosotros fuimos solicitando más capacidades transportadoras a la alcaldía Y de esta forma hemos ido creciendo tanto las rutas como la capacidad transportadora Contamos con un parque automotor de 104 vehículos En el servicio municipal urbano Cubriendo en su totalidad el municipio de Funza Con 13 rutas urbanas Tenemos un número de asociados de 110 socios En los cuales dependemos de nuestro trabajo de brindar el servicio de transporte municipal e intermunicipal Estamos en un proceso de crecimiento Renovando nuestro parque automotor En un proceso que hemos venido diligenciando Con recursos propios y ahorros de nuestros propios vehículos Para poder así cada día ser mejores y brindar un mejor servicio Contamos con el apoyo de las comunidades Como son los presidentes de Junta de Acción Comunal De todos los diferentes barrios en la ciudad de Funza Estamos en un proceso de renovación y reposición De nuestro parque automotor Para mejorar el servicio a nuestros usuarios El 3 de julio de 2001 El Ministerio de Transporte nos concede la licencia de funcionamiento Para operar como empresa de servicio público Terrestre automotor de pasajeros Por carretera por la sabana de occidente A los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Pacatativá Con nuestro parque automotor intermunicipal A la fecha contra el Funza cuenta con 104 asociados 13 rutas urbanas Una rutina intermunicipal 109 vehículos La cooperativa es un patrimonio de los Funzano Seguiremos trabajando para ustedes Misión Trabajar en la ciudad de Funza A nivel municipal e intermunicipal por la comunidad Asociados, funcionarios y sus familias Mediante un excelente servicio de transporte público De pasajeros Visión La cooperativa líder en la prestación de servicio público En todas las modalidades a nivel nacional Y de la economía solidaria consagrada En la ley 454 de 1998 Con Transfursa contempla su organización en la fraternidad, honestidad y ética Mediante unidad y entidad yemic En la ley 454 deuszudge Y de la economía solidaria nacional En la ley 454 de tuzgué Y de la ley 454 de tuzgué Y de la ley 453 de神ти Y de la ley 454 de tuzgué Gracias por ver el video.